Con el corazón, con ustedes, con ustedes, salve y pasión. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo vi, quizás nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón. Yo lo vi, quizás nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón. Ay, 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 salá, salá, ahora es la dueña de mi corazón. Ay, 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 salá, salá, ahora es la dueña de mi corazón. Ay, mi amor, ahora es la dueña de mi corazón. Ay, yo llamo esta dueña, ay, 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 ay. Y el sal монó esta dueña de mi corazón. Mi corazón es la dueña de mi corazón Mi corazón quito, no sufras más, ese dolor nos matará Ella se fue como tu amor, y nunca, nunca ya volverá Mi corazón quito, no sufras más, ese dolor nos matará Ella se fue como tu amor, y nunca, nunca ya volverá Y no te basta de rellorar, porque me gusta de rellorar Corazón mío, si un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta de rellorar, porque me gusta de rellorar Corazón mío, si un adiós, aquí estoy sin tu perdón Corazón mío, si un adiós, aquí estoy sin tu perdón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!